Cinex y DirecTV te invitan a disfrutar este 30 de mayo de la gran final de la Copa del Rey en vivo, HD y en pantalla gigante Barcelona vs Athletic Club de Bilbao adquiere tus entradas ya en www.cinex.com.be o en taquillas de tu cine favorito y disfruta de tu pasión a lo grande solo por Cinex Gracias por ver el video